Un grupo operativo de la Secretaría de Salud, siguiendo los lineamientos del Plan de Intervenciones Colectivas, visitó los hogares del barrio Las Ferias y Sara López, donde se reporta mayor volumen de vectores producidos por material de construcción y demás elementos como botellas y recipientes plásticos que pueden almacenar agua, generando así la presencia de estos insectos. Allí se socializó con la comunidad la necesidad de contrarrestar la presencia del zancudo Aedes a Epti y las medidas que se deben tomar desde el hogar, entre las que se encuentran lavar y cepillar bien los recipientes donde se almacena agua, cambiar el líquido de los bebederos de alimentos cada día y eliminar de los hogares cualquier objeto inservible como botellas, latas y llantas donde los zancudos puedan reproducirse. Durante la actividad que contó con el apoyo de la Cruz Roja y operarios de la empresa de servicios públicos, los integrantes de las células de atención solidaria visitaron cada casa socializando. El médico Néstor Tafú, referente de vigilancia y salud pública, comentó que si quiere recordar a la comunidad que si tiene los síntomas característicos del dengue, como fiebre, dolor articular, vómito, dolor abdominal, náuseas y dolor retroarticular por detrás del ojo, lo mejor es acudir al médico lo más pronto posible. Igualmente, el equipo de trabajo de la Secretaría Local de Salud continuará haciendo intervenciones en la zona urbana y rural para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de prevenir la proliferación del mosquito que transmite los virus del dengue, zika y chikungunya. Gracias. 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 Gracias.